Muy buenas noches amigos, aquí estamos un sábado más en 8 Magazine Extra Verano. Hoy nos encontramos en un enclave idílico, estamos en la Cabrera Baja, concretamente estamos en el Cazario de La Baña, perteneciente al Ayuntamiento de Encinedo. Hoy tenemos un programa con muchos contenidos y muy diferentes. Vamos a empezar con la sección Misterios de Cocina, hoy con el jefe de cocina del Nimú Azotea. Hoy traemos un cocinero muy especial que nos va a hacer una receta en plan tradicional y en plan de vanguardia que creo que os va a sorprender. Pero también conoceremos más en profundidad el Cazario y las actividades que aquí se realizan. Además tocaremos el tema deportivo, ya que tenemos con nosotros a Jaime Fernández y a Javier Teijón, dos de los jugadores de la de mar que vienen con el título del Mundial bajo el brazo. La verdad que ha sido un sueño, cualquier jugador soñaba con ganar un nuevo europeo y un Mundial. Y bueno, después del europeo se nos habríamos marcado el objetivo de por lo menos llegar a semifinales del Mundial. Y nada, somos la primera selección que consigue hacer el doblete y ganar el Mundial por primera vez. Y es un sueño para cualquier jugador, la verdad. Todo esto lo veremos después de la publicidad. Así que esperen, no, son unos minutos y enseguida volvemos. Ponte en contacto con nosotros en el 987-2219-70. ¿Estás pensando en casarte? Que no te cuenten la historia de siempre. Mediaplanet Social Event. Fotografía y vídeo. Solo un estuche. El nuevo audífono sin pilas de Phonak no necesita nada más. Un pequeño estuche en el que guardar tu audífono y cargar la batería. Sencillos y muy fáciles de manejar con un solo botón. Ven a verlos a Phonakustica. Somos pioneros en trabajar con ellos. Te asesoramos en todo lo que necesites. Porque una buena audición es fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida. Phonakustica. Avenida Roma. Número 5. Hay lugares que chizan y cautivan los sentidos. En la Zíngara cuidamos todos los detalles para crear un espacio diferente. Restaurante, terraza de verano, salones para bodas y banquetes. Una cuidada oferta gastronómica en un entorno con encanto. Y los fines de semana, música en vivo a partir de la medianoche. En Santa María del Páramo, la Zíngara. El embrujo de lo auténtico. Menudo programita, digo programita, pero podría decir programón. Les hemos preparado hoy en Destino Asturias. Estamos en un sitio, fíjense, en un parque natural que tiene 38.000 hectáreas de terreno. Yo digo que es como el cielo, pero la tierra donde estamos. Estamos en un parque natural que comprende los concejos de Castro y Sobrescobio, aquí al sur de Asturias. Muy pegadito, Salión, apenas a 20 kilómetros de la estación de esquí de San Isidro. Y estamos en un lugar, bueno, yo creo que cuando vean el programa van a decir, ahí quiero vivir yo. Y si no vivir, por lo menos conocerlo. Esto es naturaleza en estado puro. Sí, sí, quédense con el nombre. Redes, espectacular. Destino Asturias, quinta temporada. Domingos a las 9 y jueves a las 12 y media en la 8 de hoy. Domingos a las 12 y media en la 8 de hoy. Y si tienes una celebración de grupo, tenemos ofertas y menús especiales para disfrutar en nuestros salones cuidadosamente decorados. Recuerda, Restaurantes Río Omaña, en Demetrio Monteserín y Plaza de las Cortes Leonesas. Y que no te cuenten cuentos. Pasados los rigores del invierno es el momento de reparar su tejado. Estructura de madera. Estructura de madera. Aislamiento y cimentaciones. Colocación de todo tipo de teja. Montajes de pladur. Rehabilitación integral de viviendas. Edificación ecológica. Calidad al mejor precio y garantía. Canal redondo. Edificación y rehabilitación. ¿Desatascos Palmero? En Desatascos Palmero ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia y tecnología para solucionar rápida y eficientemente tu problema. Damos servicio express a hogares, sótanos, patios, trasteros, todo tipo de desatascos. También aspiramos fosas sépticas y depuradoras e inspeccionamos con cámara las tuberías y colectores. Si tienes una urgencia, contamos con servicio 24 horas los 365 días del año. Desatascos Palmero, cuenta con nosotros. Lercauto patrocina 8 Magazine León Extra. Muy buenas noches de nuevo. Ya estamos aquí en el interior del Cazario, hoy sábado, día 19 de agosto. Vamos a mostrarles muchos contenidos en el programa de hoy, pero vamos a empezar, como siempre, con la sección Misterios de Cocina, con Rubén Soya. Hoy vamos a estar con Miguel Estrada, jefe de cocina del Nimú Azotea, donde nos van a preparar dos platos que seguro que les van a encantar en sus casas. Nosotros estamos aquí al lado de esta escultura de Amancio, pero enseguida volvemos, después de Rubén Soya y sus Misterios de Cocina. Hola compañeros, bienvenidos a la segunda edición de Misterios de Cocina. Hoy traemos un cocinero muy especial que nos va a hacer una receta en plan tradicional y en plan de vanguardia que creo que os va a sorprender, fantástica y maravillosa. Y como sabéis, durante todo el programa vamos a ir diciendo nociones que os pueden ser muy válidas para el día a día, tanto en la compra, como en la conservación, como en cómo tratar el producto, porque sabéis que la educación en la cocina lo es todo. Empezamos. ¡Gracias! Muy buenas, estamos con mi gran amigo y grandísimo cocinero, Miguel Estrada, jefe de cocina de Nimú, León. Poco hay que decir de ti, porque el bagaje que tienes en todos estos años y todo lo que has hecho es muy grande. Mejor que te presentes un poco tú y que nos digas qué receta vas a elaborar hoy, ¿verdad? De acuerdo. Muy buenas, me llamo Miguel Estrada, soy el jefe de cocina del Nimú Azotea, el restaurante que está en la azotea del Hotel Gondeluna, y hoy vamos a preparar dos recetas, una de ellas que es tradicional y una que es un poco más moderna, con los mismos elementos. La receta tradicional va a ser un confit de pato con un risotto de arroz y la un poquito más moderna. Vamos a sustituir lo que es el arroz, lo vamos a prensar y lo vamos a hacer como si fuese una lasaña. Lo bueno de esta receta, que puede interesar a mucha gente, es que también acta para los celíacos, porque es un término en el cual hoy en día la gente hay que pensar en ellos, entonces tenemos que ir orientando un poco la cocina a que ellos puedan utilizarla y puedan venir a comerla al restaurante sin ningún problema. Pues me parece fenomenal, aquí como siempre le presentamos a los espectadores la mise en place que hemos preelaborado y si te parece, vamos comentando un poquito los ingredientes, vas cocinando, yo te voy echando una mano, si te molesto me lo dices y me voy, como tú veas, aquí como tú veas, yo ayudante tuyo a tope, ¿vale? Pues yo creo que lo primero que vamos a preparar va a ser el risotto, porque es lo que más tiempo nos va a llevar, el risotto y la española. Entonces, como los ingredientes ya los tenemos cortados, la única variante que va a haber de lo que es el risotto a la española es que la española va a llevar la cebolla y el risotto va a llevarle lo que es los pimientos. Venga, pues si te parece, arrancamos y ahora mismo empezamos la elaboración. A disfrutar. Todo marchando, Miguel. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Tiene que bailar la sevillana. Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Pues estamos haciendo la española y por esto he probado el risotto, el risotto al cual siempre me gusta que coja un poquito de dore antes de echarle el agua. Ahora ya le echamos el agua. Muy bien. Siempre de la proporción, como siempre nos han dicho en casa, una tacita por dos de agua o dos y poco. El poco no se lo vamos a echar porque le vamos a echar un poquito de nata, entonces ya queda compensado. A la hora de cocinar arroces caldosos, como Miguel está haciendo ahora mismo, risotos, melosos, es bueno que utilicéis un tipo de grano de arroz que se denominan japónicos. ¿Qué quiere decir? Arroz bomba, arborio, vialón enano y muy fácil, lo que hace es soltar más almidón al caldo de cocción y al mismo tiempo también absorbe más almidón, que es el que tú estás utilizando. Además nos da un atrabazón y un sabor. Los otros arroces son buenos, pero son los índicos para otro tipo de recetas, para guarniciones, para arroces integrales, para dietas. Además, tú sabes que todas las semanas presentamos un producto que nos proporciona garolesa, que lo utilizamos para cocinar de manera, digamos, más sana y para ahorrar tiempo. ¿Sabes qué he traído esta semana? A ver, cuéntame. Algo que te va a sorprender. Tú lo llevas utilizando muchos años, pero a mí me enamora. Ahora, hoy día, quizás en nuestras casas no lo vemos mucho, una turbotera. Una turbotera. Esto es un utensilio que se utiliza ya hace muchísimo tiempo, que como veis, tiene una rejilla. ¿Y qué se hace? Se pone un caldo infusionado o simplemente agua sin que llegue a la rejilla y sobre él se ponen pescados. La lubina, sabe maravilloso. Maravilloso. Tapamos y ¿qué conseguimos con la técnica turbotera? Ahora, que los pescados no se pasen de cocción es difícil, porque al estar al vapor, que mantenga mucho aroma, que por osmotización absorban todos esos jugos de los cuales se está cocinando y además es algo que presentado en una casa o a la vista del cliente, no me digas que esto no es maravilloso. No es maravilloso. ¿Verdad? ¿Hay que volver a cocinar con turbotera? Yo creo que sí. ¿Algo? Es más, delante del cliente sacarlo, montarlo. Hoy en día se lleva mucho, se intenta volver a hacer la cocina como antiguamente tradicional, en la cual el camarero se involucra un poco con el cliente. Le hace cosas o incluso el cliente puede terminar alguna cosilla en la mesa. Muy bien. Turbotera o cocedora al vapor, que no se os olvide. Elemento indispensable para cocinar. Y bueno, aquí estamos adelantando. Ya tienes la marca del arroz, tienes la cebolla. Aquí le vamos a echar un poquito de jugo de carne. Muy bien. Aquí tienes un agua hirviendo suavemente. ¿Para qué es? Vamos a hacer un huevo, porque yo creo que el huevo se está olvidando en las cocinas tradicionales. Y vamos a hacer lo que es, echamos un huevo y escalfarlo. Vale. Para escalfar el huevo, tenemos que tenerlo a más baja. A ver qué es. Más baja temperatura. Unos 85 grados, ¿no? Sí, aproximadamente. Vale, pues si te parece, paramos el arroz, montamos la receta y emplatamos, porque lo tienes todo marchado y fenomenal. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a ir hecho. Darnos dos minutitos y retomamos. Ya estamos aquí. Yo, si te parece, te acabo un par de cositas del tradicional, que me has nombrado tú. Una reducción de moscatel con el plátano. Correcto. Y caldo de ternera. Exacto. Tiene una pinta exquisita para el tradicional. Y luego saco el huevo, que ya está escalfado. Ya lo tenemos casi escalfado. Y ya te dejo a ti. Y vamos con los hirviles. ¿Cómo vas a rematar el plato, Miguel? Pues vamos con ello. Venga. Ahí tienes el confit desmigado, ¿verdad? Ya lo acabo de desmigar. Echamos la cebolla caramelizada. Y echamos el jugo de carne. O sea, lo que era la española que habíamos hecho. Esta que tenemos aquí viene en eso. Lo que hacemos es mezclarla. Muy bien. Ahora, como en el tradicional, vamos a usar lo que es el arroz. En este vamos a utilizar lo que son el arroz en obleas. O sea, estas son unas obleas de arroz. Que bien, las podemos hacer en casa. Que es arroz muy, muy, muy hecho, muy pasado. Y en un silpán lo cogemos y lo dejamos secar. Pero bueno, en este caso, como eso tarda bastante, ya que tenemos un poco de maquinaria. Entonces, esto lo que hacemos es remojarlas un poco. Como nota de aprendizaje, mirad, para la gente que estéis en casa, cuando queréis hacer un arroz, que las personas que tenéis invitadas lo van a comer, por ejemplo, lo cocines a las once de la mañana y van a llegar a las dos en el restaurante, utilizamos una técnica muy sencilla. Hacéis un sofrito, añadís el arroz, rehogáis y cocinéis como que cocineréis cualquier receta. Y a los ocho o nueve minutos, lo que vais a hacer es tener una bandeja en el congelador, lo vais a estirar y le vais a parar la cocción. ¿Qué me permite esto? Que cuando venga la gente a comer a las dos, a las tres, tú tienes tu marca hecha, como le llamamos, mojas con caldo caliente y simplemente, pues tendrías que cocinarlo tres, cuatro minutos más, lo que le hiciera falta. Bueno, ahora vamos a montar lo que es el confit. El confit, ya una vez metido aquí, nos sale lo que es como un velo. Como veis, es un velo de arroz que lo cogemos y no lo colocamos aquí. Oye, ¿qué receta más interesante has tenido? Fácil. La cocina es fácil. También podemos decir una cosa, para las personas que no quieran confitar, aquí tiene que haber mercado y cabida a todo. ¿Podemos comprar el confit? Se puede comprar el confit, es más, aquí en la provincia de León, de Castilla y León, tenemos... Varios distribuidores, ¿verdad? ¿A poco? ¿Y un confit? Exacto. Bueno, pues has puesto un velo. Has puesto el confit, otro velo y ahora le ponemos la yema de huevo. Lo estás bordando. Qué buena idea la receta que nos has traído hoy, ¿eh? La gente que estáis en casa, lo siento mucho, no la vais a poder probar, pero... Sería interesante que la probéis. Ya la pruebo yo. No obstante, en el restaurante lo tenemos. Ah, bueno, en el restaurante ni mu lo tienen. Cuidado. Ahora mismo lo tenemos en la carta. Fijaros. Y ahora lo que hacemos es cogerlo y meterlo un ratín al horno para que la yeme... ¿Cuánto tiempo? Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Como mucho. Temperatura. 180. Perfecto. Y lo metes. Tres minutos, 180. Y después ya le damos el último remate, que es cuando ya sale al comedor o lo terminamos. Merece la pena esperar, ¿eh? Hasta ahora. Hablemos. Vamos. Bueno, pues aquí tenemos la primera versión del tradicional. Creo que te queda rematarlo. Queda rematarlo. Mientras yo voy a por el horno a por el cofit. Maravilloso. Vamos a ir a por el otro. Ahora lo que le vamos a echar aquí es la salsa que hemos hecho con el plátano. La cremita. Porque compensa muy bien lo que es el dulzor con lo que es el confit. Casi remátamelo tú. Sí. No te importa. ¿Me dejas? Sí. Y voy rematando yo el siguiente. Muchas gracias. Tenemos aquí la lasaña. Lo que tenemos que coger, con permiso, por el medio, para no estorbar. Y le echamos un poquito de una nata que hemos preparado aquí con un poquito de especia. En ese caso ha sido un poquito de curry. Lo que hacemos es, como ya tenemos la yema ya casi hecha, no está hecha totalmente. Está en cuanto la rompamos, se romperá. Y lo vamos a terminar con unos germinadinos. Me encanta. Una versión, al final es un arroz con un confit enamorado. O adquirido con un huevo escalfado sano. Y luego una versión más moderna. Es lo que queremos hacer ver, Miguel. Exacto. En este programa de cocina. Pues aquí tenemos los maravillosos platos, jefe de cocina de Nimú, Miguel Estrada. Estoy encantado de que hayas estado aquí. Me has dejado sorprendido con los dos, las dos versiones. Y nada más. Solo decirte que sigas así. Que nos enseñes mucho a todos. Y que cuando quieras, aquí estamos para hacer innumerables cosas. Cuando queráis volver, buscamos otros platos y aquí estamos. Perfecto. A la gente de casa, os dije que hoy había una sorpresa. Espero que os haya gustado. Y no os perdáis el tercer programa que viene cargadito y diferente. Dulce, dulce. Chao, hasta la semana que viene. Hasta luego, gracias. Dulce, dulce. Maquinaria de hostelería garolesa. Instalaciones de gas, lavandería, aire acondicionado. Soluciones personalizadas de hostelería industrial. Calle Campanillas 2032 León. 987-22-7457. O visita nuestra página web, garolesa.com. Esta ha sido una nueva sección de Misterios de Cocina por Rubén Soya. Y ahora estamos con José Manuel, que es el alcalde de Encinedo. ¿Qué tal, José Manuel? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por habernos abierto el cazario para poder ver un poco toda la obra que hay en su interior. Estamos aquí justo al lado de una escultura de Amancio. Sí, al lado del oikíos o dios protector de la caza. Que, como veis, es muy de la manera de las esculturas de Amancio. Se identifica bien. ¿Tenéis dos esculturas suyas, además, en el cazario? Sí, el oikíos y el fresquín o guardián de la gota de agua, que es como se denomina. Bueno, luego lo veremos, pero primero vamos a explicar a nuestros espectadores qué es el cazario. ¿En qué consiste este espacio que tenéis aquí en la baña? Pues es un espacio de ocio, un espacio de exposiciones, un espacio de centro de investigación de la caza. En fin, tiene varias salidas y a ver, poquito a poco, a ver si somos capaces de dotarlo de más cosas. Todavía está un poquito así, digamos, desnudo, pero bueno, poquito a poco, todos los años vamos creciendo y esperamos poder completar el edificio, vestirlo y que sea un referente a nivel provincial. Claro, porque es un centro realmente muy nuevo. Está inaugurado en 2014, creo recordar. Sí, en 2014 lo inauguramos. Estuvimos un año ahí hasta empezar a hacer cositas casi parados y ahora, poquito a poco, pues vamos consiguiendo obtener cosas. Tenemos esculturas de Amancio, tenemos también una exposición permanente de José de León y después hacemos varias exposiciones itinerantes que nos cede la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Cultura, la propia Diputación Provincial, también hay veces que nos cede exposiciones. Después hacemos varias actividades de los veranos culturales, tenemos también, hacemos un encuentro de cine en el medio rural etnográfico y varias cosas, ¿no? Y poquito a poco, pues vamos consiguiendo dotarlo de actividad. Claro, lo utilizamos entonces eso, como un centro de usos múltiples, pero siempre relacionados con la cultura y con el territorio, aquí con la zona en la que nos encontramos. Evidentemente, también es una, digamos que lo que pretendemos hacer es una especie de escaparate para dar a conocer no solo nuestro ayuntamiento, sino los ayuntamientos de alrededor y los de toda la provincia. Esto está abierto a todo el que quiera venir y poner algo aquí, pues poner o vender cualquier cosa típica de su ayuntamiento, pues nada más tiene que contactar con nosotros y nosotros, pues, muy contentos de que vengan. Pues estupendo que tengáis también esas miras tan abiertas para recibir a artistas, espero que principalmente de la zona también, para que puedan mostrar su obra. Ahora, que sí que tenemos esta exposición de José de León, que la tenemos en todas las salas, que estamos viendo en la parte inferior, pero normalmente tienen otro tipo de exposiciones, de materiales y en el interior. Vamos a ver un poco cada sala, porque vemos que esta es la sala de los depredadores, la que tengo justo a mi izquierda. ¿En qué consiste? ¿Qué suele tener esta sala en su interior? Pues esta sala tiene cuadros pintados por José de León, en las cuales, pues, se ve la lucha que hay entre los animales y la supervencia entre ellos mismos y cómo los depredadores, pues, cazan a sus presas. Y las presas, pues, tratan de evadirlos. Claro. Y luego esta sala de la caza y el hombre, ¿qué alberga en su interior esta sala? Porque no solo tiene los cuadros que podemos ver, sino que también tiene otro tipo de arte un poquito más especial. Tiene un cuadro muy significativo, que es de Adán y Eva. Vamos a acercarnos. Y luego, pues, te dice cómo fue la caza, que el hombre utilizó la caza en sus principios, la utilizaba como subsistencia, ¿no? Para comer y para vestir, básicamente, para mantenerse. No es de aquella, pues, no había la... no era como ocio o como economía. Sí. Pero en la parte superior de esta sala tenemos unas vidrieras que habéis creado vosotros desde el propio Ayuntamiento de Encinedo con los núcleos poblacionales que hay dentro del municipio, ¿verdad? Sí, las vidrieras son... albergan los nueve núcleos de población que tiene el Ayuntamiento de Encinedo, que son Trabazos, Encinedo, Forna, Losadilla, La Baña... Y para este lado tenemos a Santa Eulalia, Quintanilla, Robledo y Castrinojo. Y son vidrieras que tienen la misma tipología que las de la Catedral de León, de vidrios soplados, de tres franjas, en las cuales están divididas en flora, fauna y arquitectura. Y nada que... Cada una un poco distintiva de lo que es la propia localidad, ¿verdad? La propia pedanía. Exactamente. Cada una alberga el animal más típico que puedes encontrar en ese pueblo o la flora que se encuentra o las arquitecturas. Bueno, después de muchas peleas, cada una pudo elegir un poco su animal y un poco la planta que más le identificaba, porque realmente supongo que compartáis mucha flora y mucha fauna dentro de lo que es el municipio. Sí, pero bueno, nos reunimos todos y nos dividimos y no hubo ningún problema. Y no hubo ningún problema. Lo repartimos como buenamente pudimos. La obra de José de León que estamos viendo está toda en esta planta inferior o en la planta superior tenemos también alguna de sus obras. No, están las 25 obras, están en la planta inferior. En la planta superior también tenemos ahora una exposición de las itinerantes, que es una exposición de fotografía, entonces. Vamos a acercarnos a verla. Vale, muy bien. Pues estamos, José Manuel, en esta planta superior con esta exposición del autor que nos comentabas, el autor soriano, perdón, su nombre era... Rioja. Rioja. Y son fotografías realizadas en Castilla y León, ¿verdad? Todas en Castilla y León. Es un autor de primera mitad del siglo, por lo que podemos ver también un poco en las fotografías y que nos muestran un poco cómo era el día a día de esa época. Exactamente. Yo lo desconozco, tampoco os sé explicar muy bien la temática de las fotos, pero bueno, que son exposiciones itinerantes que nos manda la Junta de Castilla y León y nosotros, pues, lógicamente, encantados de que colaboren con nosotros. No, pero el arte consiste en eso, consiste en venir, consiste en verlo y que haga sentir a cada uno también sus propias emociones, independientemente del currículo del artista. Y es muy importante llevar el arte y el ocio al medio rural, que estamos aparatados de todo. De todas formas, aquí estamos viendo unas fotografías también que no pertenecen a Rioja, no pertenecen a este autor, son unas fotografías más actuales. ¿Qué es este rincón de rincones que alberga fotografías? Creo que de un concurso. Este rincón de rincones, pues, esas que están expuestas, pues, hubo un concurso de fotografía que lo realizamos el año pasado por noviembre y estas, pues, son las fotos de los ganadores. Cosa que vamos a repetir también este noviembre, saldrán las bases, pues, creo que en septiembre las publicaremos para sacar otro nuevo concurso. También hemos tenido un concurso de ensayo breve, en el cual colaboró la Universidad de León a través de la biblioteca de la ULE y seguimos haciendo cosas y sacar concursos y darnos a conocer. Vamos, siempre renovando lo que son las actividades culturales que vosotros realizáis, no solo para mostrarlas, sino también para pedir esa participación de la gente. Claro, que pretendemos con estos concursos, pues, que la gente sea partícipe y haga un poco más grande el cazario. Pues, bueno, vamos a finalizar aquí nosotros la entrevista, vamos a dar un paseo también y vamos a seguir desarrollando el programa dentro de lo que es el cazario y nos vas a poder explicar un poquito más de lo que es el municipio en nuestro programa de mañana, ¿te parece? De acuerdo. Muy bien, pues, muchas gracias, José Manuel. Vamos a seguir dando un paseo por aquí y a continuar con el magazine de hoy. Después de conocer el interior del cazario de la mano de José Manuel Moro, del alcalde de Encinedo, vamos a ir a publicidad unos minutos para que puedan ver unos breves consejos, pero enseguida vamos a volver porque tenemos a dos de los campeones mundiales de balonmano junior. Y vamos a poder entrevistarles. Todo esto será después de publicidad. Así que no se retiren, en unos minutos estamos de vuelta. Hola de nuevo, ya estamos de vuelta de publicidad. Bienvenidos los que acaban de sintonizar ahora el 8 Magazine Extra de Verano. Nosotros seguimos aquí, en el cazario de León, en La Baña, municipio de Encinedo. Y ahora vamos a recordarles que pueden seguir todos nuestros contenidos a través de nuestras redes sociales o pueden volver a verlo a través de nuestro canal de YouTube. Ya saben, en el canal de la 8 de León. Ahora vamos a pasar a una entrevista muy especial, ya que tenemos a dos de los ganadores del mundial de balonmano junior. Vamos a entrevistar a Javier Teijón y a Jaime Fernández, portero y extremo izquierdo de este equipo de la selección nacional, que también son jugadores, a su vez, de la banca de EMAR. Vamos a verles. Hoy recibimos a dos de los seleccionados de la selección de balonmano junior de España, que vienen con dos títulos en este año, acaban de conseguir el título mundial junior. Bueno, estamos con Javier Teijón y con Jaime Fernández. Contadnos cómo se vive esta experiencia de ganar el mundial. Bueno, pues la verdad que ha sido un sueño, cualquier jugador soñó con ganar un nuevo europeo y un mundial. Y bueno, después del europeo, se nos habíamos marcado el objetivo de por lo menos llegar a semifinales del mundial. Y nada, somos la primera selección que consigue hacer el doblete. Ganar el mundial por primera vez es un sueño para cualquier jugador, la verdad. Sobre todo si el objetivo era llegar a semifinales y mira, habéis obtenido el título al final. Claro, sí. ¿Tú cómo lo vives? Pues más o menos como un compañero Javi. La verdad que es algo que igual te propones como un objetivo, pero sabemos que es muy difícil. Hay selecciones de mucho nivel y bueno, después de conseguir el europeo, sí que es verdad que nos marcamos ese objetivo de ganar el mundial, pero no como una obsesión, sino como un reto bonito que además ninguna generación había conseguido. Bueno, la verdad, se iban bien las cosas, tuvimos un poquillo de suerte, también hay que decirlo. Bueno. Pero bueno, siempre es necesaria y al final, bueno, logramos ese título casi en las últimas segundas. Claro. Y encima así todavía se disfruta un poquillo más. Un poquillo de suerte porque efectivamente fue muy reñida esa final, de hecho tuvisteis que ir a prórroga, ¿verdad? Fue complicado. Fue un poco agónica, sí. Vamos, por lo que nosotros supimos desde León, estuvo muy ajustado el marcador durante todo el partido. Sí, hubo momentos muy complicados en la prórroga que se nos llegaron a ir de dos, pero bueno, conseguimos ganar el último segundo. Bueno, y merecida victoria, entonces. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros en la selección? ¿Era este el primer año que estabais convocados? No, yo, bueno, empecé con las jornadas de tecnificación de la Federación Española, tuvimos tres años en Soria, cuando éramos todavía un grupo más grande de 40 jugadores, y a partir de ahí iban descartando hasta formar el grupo de competición, que éramos 16, y luego yo, por ejemplo, sí que hice toda la etapa Promesas, que era la sub-16, creo que lo recordar, y de ahí pasábamos a juveniles, yo ahí no estuve convocado nunca, a mí sí estuvo, y luego hice toda la etapa Junior. ¿Y tú cuánto tiempo llevas entonces? Yo, pues bueno, desde también la etapa Promesas, con, bueno, éramos, como dices, además jugadores, y luego el campeonato en el Europeo Juvenil y en el Mundial Juvenil también, bueno, pude estar, pues por formar parte del equipo, conseguimos un tercer puesto en el Europeo y un cuarto puesto en el Mundial, y bueno, luego también en la etapa Junior, pues yo casi he estado en casi todas las comunicaciones, he tenido esa suerte, han confiado en mí los entreganadores, y bueno, la verdad que para mí es un orgullo haber estado casi seis años en la selección, y compartir con, bueno, mis compañeros que ya son casi como amigos, nos llamamos hermanos entre todos, porque bueno, es casi ya como una familia, íbamos seis veranos juntos, en vez de estar con nuestra familia, hemos estado con ellos, y bueno, es como nuestra familia dentro del Balomar, por así decirlo. Bueno, recordamos, en cualquier caso, para nuestros espectadores, que tú eres portero, Javi, y tú, Jaime, eres estremo izquierdo, ¿verdad? Bueno, siempre habéis jugado, supongo, siempre que habéis empezado, cuando empezasteis a entrenar a balón mano, ya os decidisteis por esta posición o por este... Bueno, yo estuve un año de jugador de lateral, pero bueno, y luego me decanté por la portería, porque me gustaba más. ¿Cuándo empezasteis a practicar balón mano? Ya no de manera competitiva, sino ya por afición, desde pequeñitos empezasteis. Yo empecé en las escuelas deportivas de mi pueblo con nueve años, más o menos. Y yo, yo desde mucho, bueno, con seis años, porque me he manejado a balón mano con sus amigos en el colegio, y siempre me iba a ver los entrenamientos, y él le entra a uno y me decía, me metéis a jugar, y bueno, ahí fue cuando, más o menos, antes jugando a los pequeños, el que es así como el peor, por así decirlo, o el más pequeño, le mandan al extremo, y bueno, a mí me gustaba, y luego empecé a jugar de central con gente de mi edad, y ya como no, mi físico no es muy alto, muy fuerte o así, pues bueno, me decanté por el extremo, que es más, puedo ver rápidos y explosivos, salta mejor a mis características, y bueno, he tenido suerte y me ha ido bien. Y te quedaste en esa posición. ¿Cuánto tiempo lleváis en el Ademar? Pues yo, a partir de infantiles, ya empecé con maristas, que eran maristas de escuelas, que siempre había mucha rivalidad, y bueno, luego ya en cadetes nos juntamos, como 14, 15 años. ¿Tú pasaste a formar parte del Ademar también en esa edad, más o menos? Sí, yo empecé, fiché aquí por escuelas deportivas municipales con 13 años, y luego entrenaba de mar en cadete de primer año, que luego después de infantiles nos juntábamos a escuelas y maristas, y ahí empecé. Bueno, vosotros de todas formas ya estáis asentados en León, y la selección española cuenta, aparte de con vosotros dos, con otro compañero, que también juega, aparte de con más gente del equipo técnico, y luego el seleccionador, que es Isidoro, que bueno, le conocemos también como entrenador vuestro. ¿Es muy duro con vosotros? Sí, bueno. ¿O tiene un poquito más de margen al estar, al conocer, o sea, desde hace más tiempo? Él no tiene privilegiados dentro del equipo, tú, siempre nos tiene que meter un poco de caña para sacar el máximo rendimiento, y da igual que seamos los de León, nosotros le tenemos un cariño especial, pero tiene que apretar a cada jugador por igual. Sí, bueno, a todos por igual, lo que dice Javi, no tiene preferencias, y sí que es verdad que este año la preparación ha estado un poco más duro de lo normal, porque no estábamos dando el nivel que a él le hubiera gustado, y bueno, luego al final en el Mundial vas ganando, todo es mucho más fácil, hay mejor, no mejor trato, pero siempre es verdad que con las derrotas puede haber las pérdidas, que bueno, hemos tenido la suerte de que en la etapa junior no hemos perdido ningún partido, entonces ha ido más o menos todo rodado. ¿Y cómo veis el equipo en la selección? ¿Hacéis un buen equipo? ¿Estáis bien compenetrados unos con otros? ¿Cómo trabajáis juntos? Sí, yo por ejemplo, el año pasado empecé con la selección, perdí algunas concentraciones, pero bueno, aparte de la de enero del año pasado, ya fui a todas, y bueno, muy contento de haber entrenado con ellos, y me llevo un recuerdo de por vida muy bueno, la verdad. Bueno, pero de manera competitiva, lo que es dentro de los torneos, ¿os ensambláis bien unos con otros? Sí, bueno, somos una generación que siempre dicen que la gente no sabe cómo hemos llegado a conseguir lo que hemos conseguido, pero bueno, tenemos un grupo de jugadores que somos muy competitivos, casi nunca nos vamos del partido, y yo creo que lo bien que nos llevamos fuera del campo también se transmite y se ve dentro del campo que todos confiamos en el compañero de al lado y nunca nadie quiere intentar hacerlo al lado por su cuenta. Yo creo que ese trato tan bueno que tenemos fuera y que nos damos tan bien, luego en el campo se refleja en esa competitividad, en esas ganas de ayudar a mi compañero a la vez. Bueno, y seguramente eso sea también lo que os haya dado estos últimos éxitos con la selección. Vosotros aún así también estáis estudiando en León, nos comentabais, ¿tú qué estudiabas, Javi? Yo este año empiezo el cuarto curso de Ciencias de la Actividad Física. ¿Y tú? Yo Ingeniería Mecánica, laboratorio. Bueno, entonces tenéis planteado quedaros en el Ademar durante un tiempo más, ¿verdad? Sí, 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 hay que terminar los estudios antes de poder dedicarse sobre el balón humano y si la intención es quedarse aquí unos años más. Y yo, bueno, también. El año pasado me renové durante tres años más y sí que es verdad que el balón humano lo tengo como un proyecto de futuro, si tengo suerte y, bueno, si todo va bien, si los entrenadores confían en mí, las lesiones que me respetan, pero, bueno, quiero terminar algo de estudios para tenerlo para un posible futuro presente si me echan. Estáis renovados los dos hasta 2021, ¿verdad? Yo sí, hasta 2021. Yo, bueno, tengo tres años. ¿Os da? Un poco más, 2020 creo que. Sí. No sé, no... Bueno, pero os da margen suficiente para poder acabar los estudios y para poder quedaros aquí en León. Y ahora que ya sabemos que este año vais a entrar en la Champions, ¿cómo veis este campeonato? ¿Qué expectativas tenéis? ¿Creéis que vais a conseguir una buena posición en él? Bueno, yo por mi parte sí... Confimistamente, claro. Tampoco... Bueno, yo tengo por delante dos porteros que son brillantes, son tanto fuera como dentro del campo, son... Les admiro muchísimo y espero estar como cao con ellos en algún partido, pero espero... El sueño de cualquier jugador es poder jugar algún partido del Champions, ¿no? Entonces, espero poder jugar algún partido y, bueno, yo creo que el equipo va a rendir muy bien este año en la Champions. ¿Tienes las mismas... El mismo objetivo, más o menos que...? Sí, bueno, sabemos que va a ser una competición muy difícil porque al final en la Champions se clasifican los mejores equipos y, bueno, tenemos que pelear los partidos en el Palacio con la ficción, que siempre nos ayuda muchísimo y, bueno... Luego fuera, intentar ganar los máximos puntos posibles y si es posible conseguir llegar a los cruces de, bueno, de partidos de ida y vuelta, de octavos, pues será un logro, pero, bueno, nos lo planteamos como una competición en la que tenemos que disfrutarla y si la disfrutamos, pues las cosas seguramente valen mejor que si nos lo planteamos como ganar todos los partidos, porque allá puede empezar que si pierdes un partido te vienes abajo o, bueno... Claro. Lo primero yo creo que lo esencial es la liga, intentar defender el segundo puesto el año pasado y, bueno, la Champions a disfrutar y que sea lo mejor posible, pero que sea la... Claro. ¿Hay alguna bestia negra, algún equipo al que le tengáis un poco de miedo en el momento de rentaros a ellos en la Champions? Yo creo que en Champions cualquier equipo tiene nivel para ganarte, entonces, pero, bueno, yo creo que rindiendo nuestro mejor nivel lo que dice Jaime, nuestra afición siempre nos apoya muchísimo, en los partidos del Palacio nos podemos hacer fuertes y luego, fuera, pues, a intentar hacerlo lo mejor que se pueda. Y en cuanto a la liga, ¿cuándo empezáis con la competición a Sobal este año? El 9 de septiembre. El 9 de septiembre. Y, bueno, ya sabéis cuáles van a ser los primeros clubes contra los que vais a competir o...? El primer partido en Cangas. En Cangas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por habernos aquí. Gracias por habernos respondido a estas preguntas y por haber acercado un poquito más al público de León, los grandes jugadores de balonmano que tenemos ahora, tanto en el Ademar como en la selección española y os deseamos muchísimos éxitos, tanto en la Champions como en la liga de este año. Muchas gracias. Nada, vosotros. Desde 8 Magazine Extra queremos desearles toda la suerte a Jaime y a Javier y a su equipo a la banca de mar de cara a esta nueva liga que comienza de manera inminente y también en el campeonato en la Champions que van a jugar ahora en la Liga de Clubes Europea. Nosotros nos vamos a despedir ya desde el Cazario de la Baña y vamos a desplazarnos mañana a Encinedo. Desde este municipio tendremos el programa del domingo que viene cargado de contenidos muy interesantes, ya que vamos a tener a Tania Santa Marta, que es la ganadera que todos van a poder conocer, una de estas mujeres ejemplares que tenemos en la provincia de León y que queremos que ustedes conozcan. También vamos a tener una nueva sección de Ingenova. Tendremos una nueva sección de Seguridad en tu Camino y muchos más contenidos que mañana domingo les vamos a mostrar, como siempre, a las 9 de la noche. Muchas gracias por habernos acompañado. ¡Suscríbete al canal!